¡Suscríbete al canal! 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 De noche y no sería día Gamer de día, pero ¿Qué ha pasado? Estoy triste y Tengo un hambre que no puedo con ella Tengo algo en la nevera Tengo algo en la nevera, sírvete una ración Cómete ahí todo Y me he despertado a las 6 de la mañana Aprovechar el día No Huelo a peste o qué Calidad normal Ya tendría que dejar de comer esto ¡Olé! ¡Joltoncio! Ponerle ahí unos frigogritos a Joltoncio Muchísimas gracias por utilizar el Twitch Eh no, no es Twitch Prime, es una suscripción normal Pero gracias por suscribirte Porque si no, sabes hago stream todos los días Así que es el mejor sitio donde suscribirte ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Woohoo! Monta un festón para alegrarte, creo que da igual eso Tiene que pasarse el luto Quedan 3 horas Centrémonos un poco Muchísimas gracias Joltoncio Muchísimas, muchísimas gracias Lo que voy a hacer es cocinar A ver Vamos a abrir esto Y esto Y esto lo vamos a tirar Y vamos a hacernos un plato en condiciones Por cierto, no tengo yo un momento ¡El gitanito! Ya lo había visto que lo habías hecho antes Pero ahí está tu alerta Tres meses Muchísimas gracias gitanito Voy a ponerle unos frecogritos Espero que muchos más ¡Woohoo! ¿Qué le pasó al Mood Kit de las suscripciones? Pues que mientras estemos jugando al WoW Va a estar murky Básicamente Por favor, sí, que no se muera más gente Podemos elegir Eh, abrir Tengo algo de Un momento ¿Dónde se compraba el libro? Comprar libros En el móvil, ¿no? Ahí está Eh, 50 sombras en mis ventanas Me encanta Quiero algo para cocinar Mostrar todo No hay algo para mejorar mi habilidad Carisma 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 Ciencia Cocina Cómprame Los tres libros Y ahora Abrir Y leemos El tomo uno Ahí está Vamos a mejorar un poco Nuestras habilidades de cocina Tranquilamente Vamos a leer un poquito del libro Un poquito Me gustaría leerlo entero Uh, habilidad cocina gourmet Y estoy coqueto Ya jugaste WoW Hombre Pues no lo sé ¿Tú qué opinas? Eh... Si te refieres Que si alguna vez Desde el 2005 Hace mucho tiempo Y si te refieres en directo Todos los días Uh, correo A ver si Bueno, mira Ha subido 100 Tener las luces ahí Bueno, tampoco Paga facturas ¿Y qué? ¿Qué necesitaba hacer? Ir al baño Deja de leer el libro Y al baño Gracias, chicos Esto es una mierda Pero tú has visto esto Basura Me refiero hoy Hoy, claro Hoy he jugado Dos horas Y probablemente esta noche Juegue Pues otras dos A lo mejor Ya veremos Depende He hecho así Las he pagado pasando Por al lado del correo Pa, pa, pa Os recuerdo que podéis utilizar Twitch Prime O una suscripción normal Que le agradecemos Un montonazo Y estamos cerquita De conseguir un nuevo emoticono Que eso está estupendo ¡Ya no estoy de luto! ¡Vámonos! Es momento de... Ligar Pero me gustaría cocinar ¡Telio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto ahora, tío? ¿Quién se ha muerto? Vamos a llamar a esto Para que baje un poco Tío, no me lo puedo creer ¿Me puedes decir quién se ha muerto? Quiero saber quién se ha muerto No he pillado la llamada Porque estaba Quejándome ¡Juelo! ¿Qué ha durado, eh? ¿Qué ha durado No estar triste? Estos libros que me los dejó Aquí Samen Ahora date una ducha Tórrida Ya que estoy aquí con esto Mejor que sea tórrida Ahí está, coqueta Me va a quitar el hambre Y va a volver a estar triste ¡Uh, no! Aguanta todavía Ahí está Vale, vale Lo mantenemos Se puede saber Se puede Voy a ir a matar A todo el mundo Personalmente Pasar el luto del tirón Y a tomar por saco Pintar un cuadro de coqueteo ¡Uh! Voy a poder Va a tener el aura espiritual De coqueteo Porque eso sería magnífico ¿Pero qué es ese cuadro? ¿Qué es ese cuadro Que estás pintando? Madre mía Ahora estoy inspirado Ah Eh Enmarcar Poner nombre Y va a ser Uy, y bajó los de Pace Y va a ser Mmm Coqueto 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 Y va a activar Aura emocional ¿Qué hace? ¡Estoy coqueto! Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos Amigos Colocar el inventario Ahora cuando venga Summer Ya tú sabes, ¿eh? Si viene Summer Activa Bueno, me voy a tenerlo activado todo el rato Mientras esté triste ¡Oh! Coltoncio Muchísimas gracias por los 100 bits Que me guste todo el tema de los fallecimientos Yo también estoy jugando Y no sufro tanto como frigo Joder Es que Es un horror Desactivar aura emocional Ahí, está activado Venga, vamos a seguir leyendo El tomo 1 ¿Me avisa cuando termina de leerlo? Pregunto Hombre, si te pone Coqueto ¿Cómo no vais a comprar este cuadro? Magnífico ¿Esto ha contado como obra? Sigue leyendo Vamos a subir un nivel ¡Estoy coqueto! ¡Estoy coqueto! Viene Ahora viene Summer Ah, bueno Ahora me he puesto inspirado por He llegado justo ahí Venga, sube el nivel Magnífico Nuevo nivel en cocina gourmet Vamos a ver Vamos a ver Uy, tenemos un plato aquí A ganar pasta Preparar comida ¿Y dónde está la gourmet? Aquí no es, ¿no? Servir cena Tomar comida rápida Mejorar Hacer receta No ¿Cenar? Pues, ¿dónde está lo gourmet? Porque aquí pone Cocina nivel 3 A ver, a ver, a ver ¿Cómo es la cocina gourmet? Hmm Me gustaría saberlo ¿Cómo puedo hacer la comida gourmet? Porque cenar Está inspirado a ayuda con la cocina ¿Vale? Pero es que aquí no está la gourmet Aquí pone Porque cocina de nivel 3 No cocina gourmet Necesitas practicar cocina ¡Olé! Palacios 52529 Ponerle ahí unos frigo gritos Porque ha utilizado el Twitch Espérame en este canal Porque si no, os habéis Hago stream todos los días Así que es el mejor canal Donde suscribirte Muchísimas gracias Palacios Bienvenido a la compañía del metal Vamos a hacer macarrones Si es que al final Pues venga Macarrones pa' fiesta Dale caña Ay Venga, voy a poner la cola ¿Estáis ahí con la cama? Tranquila Si no ha venido Pero bueno, venga Vamos a comprar la cama ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 2.000 No tengo yo dinero Para una cama muy grande Para una muy buena Mejor dicho Comodidad Esta 430 Bueno Un poco Muy caro no era ¡Hala! Listo Ya tenemos cama Sí, los macarrones Siempre son la mejor opción La verdad Venga, dale caña Cocínate ahí Los buenos macarrones Vuelvo a estar triste Un momento Llamar ayuda La de línea Galletas corazón Vale Ya estoy Pues ya vuelvo a estar coqueto El área llega hasta aquí justo ¡Ja, ja, ja, ja! Magnífico Es que no te has comprado el libro Que necesitas No, yo quería hacer comida gourmet Yo quería hacer comida gourmet No quería hacer comida normal Pero bueno Si necesito subir Cocina normal Pues cocina normal Aquí Cocina Tomo uno Ahí está Comprado Yo quería hacer platos diferentes Logro Distintos introvertidos Que no haga nada social En 24 horas Y no ha bajado nada Estoy coqueto A ver Esto puedo moverlo yo Así Me gustaría ¿A quién vas a llamar? ¡Ah, vale! Cuadro de coqueteo ¡Hombre, Summer! ¡Claro que sí! Vente para acá Deja de dibujar Anda ¡Que viene Summer, amigos! ¡Que viene Summer! ¡Amazing! ¡Que te cagas! ¡Summer! Preguntar cómo ha ido el día ¡Summer! Está pensando en mí, ¿eh? ¡Summer! ¡What's up! Venga, ven aquí, ven Vamos a ponernos cerca del cuadro ¿Te perece? No, deja de estar triste Coqueto, coqueto Deja de hablar con ella Llamar a línea de ayuda Para personas tristes Eh, llamar ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No te vayas al PC! Quiero estar coqueto, tío ¡Ah, ja, ja! ¡We are coquet! ¡Vámonos! ¡Summer, Summer, Summer! ¡Ven aquí! Esta cara te dice ¡Baby! ¡Vamos allá! ¡Summer! Eh, alegra el día Está coqueta también El cuadro funciona, amigos Altar pose sexy ¡Hombre, Summer! ¿Te mola el rollo o qué? ¿Te mola el rollo o qué? ¡Uh! Amigo Conocer mejor ¡Summer, Summer, Summer! ¿Qué tal estás hoy? ¿Mantener sola? ¿Intentar maniobra romántica? ¡Has esperado un poco! Elogía al respecto A ver si sube un poquito más Somos Summer y yo Pero cuando era morena Acaban de convertirse en buenos Muy coqueto Y muy coqueta ¡Cuagmire, cuagmire! ¿Conmigo acuéstate? ¿Dar primer beso? Podría dar un primer beso ¡Nioñerías amorosas! ¡Uh! ¡Hombre! ¡Summer! ¿Cómo estás, Summer? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Summer! ¿What's up, Nicky? Acorrogarse ¿Nos damos una ducha torre? No, fría no Ahí ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Yeah, negro! ¡Oh! ¡Es momento de darle caña! ¡Sí, señor! Eh... Dar masajes ¡No, no, no! No te pongas a leer No te pongas a leer Eh... Contar historia cultivada Pedirle que se vaya Invitar a quedarse a dormir Una frase de ligoteo Venga, dale caña Ven aquí, Summer Ven aquí, que te voy a contar ¡The Fru-s-bruni! ¡Uey! ¡Hombre! Hacer cosquillas Eso siempre mola Eso es renta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Se prende la huea! Lanzar un beso ¿Naya Flu? Dar masaje Lanzar un beso Bien, bien Esto toma un cáliz importante ¡Oh! Madre mía Soy un mago, ¿eh? Eh... ¡El primer beso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ale ahí! ¡Oh! ¿Está molao, Summer, o qué? ¡Está molao, Summer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer ñiqui, ñiqui! ¡Cuidado que ya puedo hacer ñiqui, ñiqui, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, ya no está triste, vamos! ¡Se le ha pasado todo lo triste! Mira, está ahí Está al final del todo Besar, besar Ahí, ahí Dale, ahí, dale, ahí ¡Ahí! Pero dale un poquito más, dale Picar de forma Elogiar aspecto Pedirle que se vaya No, 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 no Eh... Darse el lote Ahí está, date el lote Hemos jugado cinco horas con este personaje Pues más o menos, cuadra Date el lote, ahí Ir a por bebé, ¿pero qué dices? ¡Sí! Relájate Invitar a quedarse a dormir ¿Te quieres quedar a dormir, Summer? ¿Eh? ¿Summer? ¿Cómo estás? ¿Por aquí, Summer? ¡No, tío! No le he dado tiempo a pedírselo Bueno Nos hemos quedado... Vete al baño Vete al baño No me iba... No vamos a mirar qué va a hacer No vamos a mirar qué va a hacer No vamos a mirar No vamos a mirar qué va a hacer Puede que esté haciendo... Sus cosas Mira la... La papelera ¡Qué maja es! ¿Has acabado? Ha acabado ¡Ja, ja, ja, ja! Que la cama no es para uno, no! ¡No! Se me ha roto, tío Repáralo ¡Eso es! ¡Las pajas! ¿Y si te engañas? No somos novios Estamos en una... Estamos... Muy coquetos El cuadro ¿Veis como el cuadro... Bean? ¡Venga, arreglalo ya, macho! Media hora después Yo no sé qué pasa Que al final acabo Todas las noches arreglando Arreglando cosas Limpiar Tirar Y me gusta... ¡Uh! Continuar cuadro coqueto Estoy muy coqueto Termina, termina el cuadro Quiero que lo termine Estando muy coqueto Y luego ya Ahí está, ¿no? Ver obra coqueta ¡Uh! Obra coqueta La verdad es que es muy bonito ¿Eh? Que es exactamente Es como una llama Y una H Dándose la mano Poner nombre Le vamos a llamar Fortnite Ya que es una... Es una llama Fortnite is love Ahí está Le ponemos un marco Y esto me lo guardo ¡Olé! ¡Egoits! Muchísimas gracias por suscribirte Ponerle ahí unos frigo gritos tope ¡Guapos! ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Hostia! Me voy a trabajar He hecho una mierda He comido ¿Cómo estoy? He dormido demasiado He dormido demasiado Joder, que si has dormido demasiado Tienes hambre Estás triste Esto es un desfase Cómprate un sándwich ¡Bah! Que quiero Quiero que me asciendan ya de una vez Que está el rendimiento En la mierda Aquel día Ya voy a comer Aldón del superintendente ¿Verdad? Es que Es que soy de lo peor Normal que me odie Vale, ahora Hacer ejercicio durante una hora En cuanto acabes de comer eso Ahí está Luego llama A ayuda de personas Del que estén triste Para de correr Ah no, que no he corrido No he corrido lo suficiente Corre, que tienes que correr durante una hora Que he subido un nivel más la fuerza El físico Venga, que huelo peste, tío Ya está Madre mía El policía que olía mal Darte una ducha Deja de correr Deja de correr Bueno, bueno, bueno Que se me lía, parda Energizante Ahora sí Vale, estoy contento Ahí está Ahora la vejiga Y ya ha vuelto a estar triste Qué rápido se le ha pasado el asunto Vale, ahora vigorizado Vale Esto es un desastre Soy el policía desastre Cachear a la persona ¿Pero quieres ir a cachear, tío? Que estamos perdiendo tiempo Cachea a esa Vamos A cachear Prométeme que el día que me suscriba Me vas a dejar escuchar la cancioncilla que suena ¿No sabes qué canción es? Obtener huellas dactilares Por cierto, ¿os dais cuenta que siempre están los mismos en la cárcel? Qué desastre Vale, y ahora me va a pedir la foto, ¿verdad? Pues no No me pide la foto Pues no Me da igual Vale, necesito comer algo Madre mía Soy un policía desastroso, ¿eh? Soy el policía desastres Encima la diversión me está bajando a un ritmo Totalmente Pero vamos Warblick block Venga, come, tío Come más rápido Eh, quedarse hasta tarde Y ya estoy triste otra vez Que suba la diversión Vigorizado otra vez Y se me va a pasar enseguida Voy a volver a estar triste ya Vale Es pedir abuso de búsqueda Porque vamos a por un Maleante Triste Vamos a ir triste ¡Woo! Vámonos ¿No tienes traje de policía? Yo ya pasé con ese traje Tengo traje detective Aviso de búsqueda Vamos a ver Para un momento Que no tengo tiempo Detener a sospechoso Vale, a ver Libreta La persona se... Pfff Sé tres cosas solo Lleva pantalones de vestir La persona sospechosa es castaña Y es ambiciosa Este es castaño Lleva pantalones de vestir ¿Será amistosa? Digo, ¿será... ¿Cómo era? Ambiciosa, perdón Eh... Conocer mejor Eres ambicio... ¡Habla de pasta! Eres ambicioso Castaño, pantalones de vestir Y ambicioso Como sea... Ambicioso Joder Torpe Preguntar por profesión Vamos a ir conociéndole un poco Pero yo creo que es este Es que ha hablado justo de dinero Hombre, podrían ser algunos de ahí Raúl está sin trabajo Hablar de intereses Quiero conocerme mejor No me deja darle a conocer mejor Enogiar aspecto Entusiasmarse Cotillear Hmm... ¿Será Raúl? El... Yo creo que es Mira, ¿sabes lo que te digo? Espérate, vamos a preguntar A esta gente Si señala este a Raúl Está hecho Esos son los pantalones de vestir Va, hijo ¡Oh! Es que le tengo que detener ya prácticamente ¡Júrete, Pimbo! Ha señalado para allá ¡Hostia, que me la lían, tío! ¿Lo señaló por ahí? ¡Mírala, tío! Detener ¿No es ese de ahí? Yo lo creía A lo mejor es Rubén Pérez A lo mejor era Rubén Pérez, eh Pero vamos Raúl está detenido usted Porque sí Vale, he aument... Casi todo lo he hecho Casi todo lo he hecho Sal a patrullar Y que me cuente Y dime que ya está Dime que ya está Y lo conseguimos Haciendo un poquito la... 13, 14 No me ha contado, tío No me jodas No me ha contado, tío Quería llenarlo entero Hacer footing hasta aquí Pero ¿Dónde están los civiles, tío? No me da tiempo No me da tiempo, tío Es que no hay ni una sola persona Es que tardan en aparecer un huevo Venga, ya han tenido que aparecer Por lo menos... Digo, por lo menos uno Eh... A ver, un momento Hacer footing hasta aquí Iré más rápido Vamos, que me da tiempo ¡Eh! Para, 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 para La... Pero esta ya la conozco No es la misma Es la que hace... Tienes aquí a una Presentación amistoso Venga, date la vuelta Date la vuelta y habla con ella ¡Vamos! ¡Habla con ella! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Uh! ¡Hola! Lo he conseguido ¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Uh! Ha costado casi mil por el día ¡Bien! ¡Joder! Pero si le das a pause Cuando no han aparecido No cuenta Habla con lo de personas tristes Anda ¿Cuánto queda ya de tristeza? Tres horas ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Uy! Vale No está mal No está mal A ver, el cuadro Coqueto Lo vamos a activar El aura emocional Y... Colocar en el inventario Quedan cuatro, tres, dos, uno ¡Uuuh! Ya no estoy triste ¡Uuuh! Ya no estoy triste ¡Uuuh! Ya no estoy triste ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Por favor, dime que no se muere nadie más Deja de hablar ya con estos Estoy normal Como si no hubiera pasado nada Prefiero estar así que... Ahora voy a estar coqueto al entrar aquí, ¿verdad? No, no No ha dado tiempo Inventario Voy a poner el cuadro coqueto Aquí Hay que estar coqueto ¡Uuuh! 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 Yo creo... A ver Que podemos leer el libro de cocina Vamos a leer un poco Este Leer tomo uno de cocina La cocina normal, no la gourmet Porque se ve que no puedo hacer nada ¡Mira que coqueto estoy! Tengo hambre, claro Estoy leyendo un libro de cocina y tengo hambre Nuevo nivel de cocina Pero vamos a comer los macarrones Evidentemente ¿Cómo están, por cierto? Excelentes Sírvete, hay una ración buena de macarrones Quédate ahí con todas las ganas Pero cómete la ración Come, come, come Y esto Colocar en inventario Siéntate a comer, hombre Ahí está No lo laves, no lo laves, no lo laves Lo lavo Lo ha lavado el Pinche puto Pues sigue leyendo Vale, lo que sí que vamos a hacer es Voy a cambiar la estantería Vender Y voy a comprar una mejor Son esta A ver Yo es que tenía la más barata Que era esta Para infantes Estantería Aeronave Estantería Bibliófilo Esta, tío Es enorme Toma pedazo de cacho De trozo de estantería Eso te mola mucho más ¿Cuánto vale? 25.000 Estoy en la mitad Mi casa vale la mitad De lo que quiero que valga Total, na Es que no hay nada Hay muy poquitas cosas Pero bueno Ya gano pasta en el trabajo Quiero decir Ya Bastante fino ¿Por qué no estoy subiendo En cocina? Guardar Y guardar Guardar Y los libros Quiero hacer ñigui, ñigui Adri, cómo te va el rollo, eh Cómo te va el rollo Mañana trabajo, ¿no? Mañana trabajo Hostia, es que es la una, tío Otra vez que voy a dormir Es la mierda Tres, cuatro, cinco Las seis Siete Y nos despertamos Date una ducha energizante Y a Amazing Estoy seguro de mí mismo Y nos comemos Unos macarrones Para desayunar Servirse una ración Perfecto Vale Va bastante bien el rendimiento En el trabajo Vámonos Luego lávate las manos Para que suba la higiene Lo poco que queda ahí Cepillarse los dientes Para, para, para Que vas muy rápido Dame el Este Ahí está Perfecto Y vamos a trabajar en cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Vete de fiesta No puedo irme de fiesta Que trabajo No puedo Acordaos Si no No os ha notificado Mirad si tenéis las notificaciones Activadas en el canal Cuando le dais A seguir O suscribirse O lo que sea Acordaos de activar Las notificaciones Si queréis que os avisen Porque si no Malo Bueno a ver Tengo que Raúl Hay que interrogar a Raúl Primero vamos a hacerle Las huellas No espérate Primero vamos a hablar Con el superintendente Con mi superintendente Que nos caemos genial Pero genial Genial De esto de Flipar la vida Eh Le ha quitado el ordenador Al superintendente José A ver que me dice hoy Seguro que me dice cualquier cosa Seguro que me dice Eres una mierda de trabajador No va al ritmo Que yo quiero Frigo Más rápido Más rápido Resuelve caso Más rápido De verdad Es probablemente El peor policía Ever Luego soy yo Macho Si hace Bueno Estoy haciendo Estoy en ello Tomar huellas dactilares Si que se puede matar Bits Porque justo lo acaba de hacer Holton ocio Hace muy poquito No se pueden Modificar ¿Qué? ¿Cómo? No se pueden poner Las notificaciones Si no le has dado Cuando le ha dado a seguir Si puedes activarla En configuración Pero vamos Puedes quitarla a seguir Y volverle a dar otra vez Que es la peor idea Que puedo decir yo Pero Si le das otra vez Te lo dicen Más rápido Vale Huellas Tengo que hacerte algo mal Cacharte a lo mejor No Pues le interrogamos ahora Interrogar a persona sospechosa Venga Media hora parado Mirando a la nada Vamos allá La interrogación La interrogación A ver Que te mola a ti Raúl Parece receloso Un farol Un farol no Un farol no Mostrar declaración De testigo Este es ambicioso ¿Qué te parece eso? No le has subido Le has subido un montón Pues espérate Que te enseño más pruebas Imágenes del delito No A ver Te va a subir Ahí Y ahí Eh Huella de astilar A este le duele Le duelen las pruebas Tiene pinta de que es él Vamos Raúl amigo Te he pillado Revelar imagen Revelar tarjeta de visita Vamos allá Yo creo que con esto ya está Actualiza Si quieres actualiza A lo mejor te deja Por intentar algún consejo Parece inocente Es inocente Era el otro tío Menudo Desastre Consultar Es la primera vez que fallo Como policía Consultar a base de datos Tío Y ahora no me ha contado Lo de interrogar ¿Por qué no me ha contado Lo de interrogar? Levántate Vale A ver Tenemos que pillar más pruebas Si o si Porque esto es un desastre Este caso era un desastre Desde el principio Tomar un informe policial De un civil Deducir nueva pista Venga Deducir nueva pista Nueva pista Por lo menos que sea mujer o hombre Eso estaría bien Porque nos quita el 50-50 Ya pero yo interrogarlo No he podido deducir ninguna pista Tenemos que sacar más pistas Pero yo interrogarle Lo he interrogado Que sea inocente o culpable Ahí Eso es otra cosa Claro que este es el que estaba mal Estará Samer aquí arriba Que apostamos a que está Samer Oh no está Samer Estoy tenso Que no es elemental Después de todo Dice Oh está Samer Era la que estaba llorando Samer Ay si yo sabía yo que estaba Samer Samer ¿A dónde vamos? Deja a Jonathan Samer 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 Está coqueta Samer Está coqueta Amigos ¿Le puedo besar? Estoy tenso Pero yo Ella está coqueta Ahí estamos Dale caña Buscar pistas Lo siento Samer Necesito buscar pistas Estoy trabajando Samer Oh tenemos pista Y ahí tenemos un guante Fotografiar pruebas No te sientes Charlar con Johnny No quiero charlar con Johnny Recoger muestra Venga recoge la muestra Hacer más fotos Del delito ¿Por qué están tanta gente En el baño? Es un baño enano Y hay casi cuatro personas Dentro Ey ¿Qué tenemos aquí? Ja ja De Samer Ja ja Tomar informe de testigo No le ha gustado Hacer fotos Del Vale Vamos bien La cosa es llegar hasta el final De esto Vale Busca pistas aquí Ah no No hace falta Me encuentro algo nuevo No Puedo recoger esta muestra De prueba Hacer más fotos Pero yo creo que ya está ¿No? Le damos un abrazo Claro Ala A esto Le damos un abrazo A Samer Mientras trabajo Samer Antes de irme Antes de irme Antes de irme Antes de irme Ya me quiere O sea Nos queremos igual Que somos amigos Madre mía Dale caña Ala Volvemos a la comisaría Deja de hablar con Samer Anda Vale Da igual Si ya ha hecho todo Magnífico Vamos a ver Contrastar referencias Vale Vale Tenemos Tenemos trabajo que hacer Forme de testigo Debería ir al baño Pero Es que queda poco tiempo De trabajo Y me gustaría Por lo menos Hacer un algo más Déjame el ordenador Tío Eres más lento Que el caballo del malo Por Dios Vale Vete al baño Que estamos en la mierda Un poco Vale Añadir pista Bueno Tengo para añadir pistas Aquí todas las que quieras Ahora si que tengo pistas La persona lleva manga larga Yo creo que va a ser el Rubén ese Era Rubén ¿no? Contrastar referencia No Ya pa' qué ¿no? Estamos a tope Así que esperamos Vamos a analizar prueba No le va a dar tiempo A analizar la prueba Hoy ha sido un trabajo Magnífico Vámonos Trabaja más No, no hace falta Hay que ir al No hay que No hay que hacer más Porque si no Ahora cuando vuelva El siguiente día Lo voy a poder hacer Pero pa, 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 pa Estoy corriendo Y me van a ascender Magnífico Vamos a Divertirnos Jugar un juego Deportes increíbles Luego vas a comerte Un plato de macarrones Y luego Vas a Limpiar eso Fregar con energía No porque se lo va a acabar ya Lo de fregar con energía Fregar solo Frega normal Ahí está Diversión a tope ¡Joelo! Pues vente, Joelo Claro que sí No te voy a hacer mucho caso Porque Porque quiero llegar al trabajo Quiero hacer otro día de trabajo Antes de que se acabe este episodio Por el simple hecho De que quiero que me Me asciendan ya Joelo entra Claro que sí Joelo ¿Cómo está Joelo? ¿Cómo está Joelo? Soy detective Contento hablando con Joelo Mientras jugo Para que te ascienden Después de esto Probablemente me asciendan Después del siguiente día Hoy me voy a ir a ¿Estás tenso? ¿Por qué estás tenso? Te va al ordenador ¿Cómo no? ¡Olé! Venga Cómete ya los macarrones Hombre Ahora el plato Lo recojo Y lo meto en el cubo Y me voy a ir a dormir Súper pronto ¿Eh? Súper Súper pronto Espérate ¿Podría pintar un cuadro coqueto? Pilla el cuadro Quiero pintar otro cuadro coqueto Quiero poner otro cuadro coqueto En la entrada Para que funcione Ahí está Y ahora vamos aquí Y ponemos el cuadro Ahí está Ahí está Súper coqueto Va a ser la casa coqueta Efectivamente La buena casa coqueta Si queremos Yeah Vaya cuadro Uh Bueno Es más bonito que el otro Que este no Pero que el otro sí Calidad normal Yo tengo que comprar un cuadro Digo un libro para pintar Termina de pintar el cuadro Anda Es la dama y el vagabundo Es la dama y el vagabundo Feísimo por cierto Ahí está Poner nombre Dama Marcar lienzo Marcar lienzo Colocar en el inventario Nos vamos aquí Ponemos el cuadro Y nos dormimos A dormir A ver A ver Joelo Cuando quieras te vas Magnífico Por cierto No he activado esto ¿No? Ahí Que estoy coqueto Debería a lo mejor Llamar a Samer Para el próximo día Es que trabajo Tío Es que lo de trabajar Me quita muchas horas Tío Debería irme ya Has dejado un libro en medio Lo sabía Libro de cocina Encima Mi libro de gourmet Lo sabía Yoelo Ahora cuando nos levantemos Nos damos una ducha Energizante Me levanto Y estoy coqueto Voy a estar coqueto A tope Ahí está Oh mamá Si me he levantado Me he levantado A las 4 y media Cada vez me levanto Antes Cada vez Me levanto Antes Venga Cómete unos macarrones Cómete unos buenos Macarrones Ahí está Y me va a sobrar Tiempo ahora Lo que pasa es que Samer no va a venir Aunque la llame No A ver Un momento Vamos a comprar libro Comprar libro De Habilidad Pintura Pintura quiero Destreza manual No Escritura Guitarra Jardinería Lógica Pesca Piano Pillería Pintura Y ahora Abrir ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libro nuevo? El de pintar Este es Pintura Aquí Leer Ponte a leer El libro Ponte a leer Hay que Hay que Pintar mejor Debería poner Pero tienen Esta no les vale Ya sé Debería poner Una cocina Un comedor Lo que es Una mesa Para Pues aquí en medio A lo mejor A ver Un momento Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a poner una mesa Aquí Una mesa Una mesa No Mesa de gran comedor Son 500 pavos Hay Venga Yo las sillas Culete cómodo Vamos a poner cuatro Listo Bueno Mejor Mucho mejor Mucho mejor Me gusta ¿Qué me queda Para ir a trabajar? Me quedan Tres horas Todavía Está Un ciclo Vigoroso Está Muy bien Ha Ha Leído Ahí ¿Cómo puedo Mirar Las habilidades? ¿Cómo puedo Mirar Cómo voy? ¿Lo puedo Mirar en algún Sitio? ¿O no? Parece que no ¿No? Las habilidades Quiero ver Yo que sé Si pongo Si Nivel de Cocina Nivel de Todo ese rollo Vale Deja de correr Y te das una ducha Rápida No Date una ducha Energizante Otra vez Voy a ir a trabajar Pero que Fantástico Amigos Que fantástico El Plata Por aquí Lo metemos Ahí Y ya está Es que ya No tengo que hacer nada Mira aquí Mira la bombilla Que hay abajo A la derecha Esta bombilla Ah mira Esa es lo único Que no le he dado Carisma 3 Cocina 4 Pintura Quiero mirar Pintura Pintura 5 Videojuegos 4 Vale O sea Pintura Videojuegos Y cocina Y cocina Es lo que más Tengo subido Y luego Carisma Ejercicio físico Y lógica Muy bien Fantástico Me quedan 9 minutos Para ir A trabajar Y yo creo Que podré Hacerlo Podré A trabajar Vámonos Y con este día Se acabará el episodio Que quiero hacer Una gran obra Todavía no he hecho Una obra de estas De guau Pedazo de obra Acabo de hacer Y quiero que tengan aura Para que cambie mi Por si acaso Me vuelvo Me vuelvo a poner triste Aunque ya tengo ahí Para hacer cosillas A ver Que tenemos Analizar pruebas Si hombre Hoy detenemos Al sospechoso De verdad Hoy tenemos Que detenerlo Si o si Esta noche Haré directo Probablemente si Probablemente si Seguiremos jugando Un poquito al guau Tranquilamente Análisis realizado Con éxito Que tengo que hacer Añadir pista Consultar Contrastar Vale Primero vamos a añadir pista A ver si se levanta alguien Estaría bastante Bastante bien Han descubierto Que la persona Sospechosa Es un hombre Cada vez me acerca Más a eso Tío Analizar pruebas Venga analiza Así subimos lógica También ya de paso Sale bien No se si ha salido bien Supongo que si Ah pues no Tiene pinta De que ha salido mal Analizar pruebas Me quedan todavía dos El directo de wow No lo sé No lo sé Seguirme en twitter Activar las notificaciones O instagram Donde voy avisando Habitualmente Porque no lo sé A lo mejor No lo sé No lo sé Depende también de la cena Porque luego me quedo Con un hambre hasta las Ayer cené a las 12 Haciendo el directo Ole Ha salido bien ¿No? Contrastar referencias Foto de la escena Del delito Vamos muévete Tío Vamos tío Muévete Joder Más lento que el caballo El malo colega Vale Y ahora consultar También Tengo que analizar pruebas Pero a ver si podemos hacer Todo lo posible En el ordenador Y ya está Y nos lo quitamos De en medio Hispano No seas No faltes al respeto A la gente Anda Y mor Mor También Por favor Un poquito de respeto Vamos Salió bien Mira Más del ordenador Contrastar prueba Venga Si estamos Ahí Pim pam Pim pam Pico Ponte el ordenador Ya hombre A ver Me voy a quedar hasta tarde Porque hoy le detenemos A la persona que sé Como siga estando el Rubén ese Vale ¿Qué más? Contrastar referencias Venga Dale caña Vas a ser el mejor policía ever ¿Qué más? Contrastar referencia ¿Verdad? Uh No Pues añadir pista Hoy le detenemos Venga Vete a añadir pista Vamos Muévete Oh Me pone enfermo Cuando se queda parado Sin hacer nada ¿Qué es? Que la persona sospechosa Es joven Cada vez se acerca más Añade pista Venga Pero la pista Que acabas de añadir ¿Qué era? Ha descubierto una pista Pues nada Yo creo que ya Yo creo que ya está bien Pero no me pone que vaya Así que no lo voy a hacer Porque ya lo tenemos al máximo Así que no me voy a quedar Hasta tarde No Lo vamos a detener En el siguiente Porque si no me dice Que vaya A detenerle No voy ¿Qué más? ¿Otro? ¿Otra hora haciendo ejercicio? Pues nada Pues otra hora haciendo ejercicio ¿Qué más? Consultar base de datos policial Vale A ver Consultar Hombre Parece que lo que quiere hacer Es que no falle El siguiente Deja de correr Tío Le voy a quitar La ordenadora A ese Vale Ya está ¿No? Madre mía ¿Soy o no soy El mejor policía Ever? Salir a patrullar Cachear Pues voy a salir A patrullar A patrullando la ciudad Por la noche Con su coche A patrullar la ciudad Patrullar durante dos horas No Quedan 35 minutos Presentación amistosa A ver si me da tiempo A presentarme a uno No ¡Oh! ¡Soy sargento! ¡Soy sargento! 16 más por hora Lo que hace un total De 101 simileones Por hora También ha recibido La siguiente bonificación Y 624 Más el 995 Sí señor Sí os curio Bastantes intentos Bastantes intentos A tope Soy sargento Soy sargento Ole Pero bueno patata Pero si he estado Dos horas antes Una hora Y voy a estar Dos horas después O ahora Un rato Y luego Yo creo que es suficiente Creo que es suficiente Vamos a darle A hacer la vejiga A hacer sus cosas En el baño Y a comernos Un plato de macarrones Y acabaremos El día Y acabaremos el día Vale Coqueto Estoy coqueto En mi casa Es el coquetelandia Sargento eh Mírale Que gala de sargento Tengo Soy el sargento Frigo Alta ahí Hay una amiga Compañera policía No la conozco ¿Verdad? No la conozco Es vieja Y no la conozco Que bien Chicos Con esto Lo vamos a dejar Vamos a guardar Espero que os haya gustado Este episodio De los sims Si lo estás viendo en youtube Deja tu like Pásate twitch Que estamos todos los días Haciendo directo Nos vemos en el próximo Directo con más chicos Como he dicho El wow Dentro de un rato Eeeh Así que Un momento Y si amigos Hacemos Ya vas a ver Doble episodio De los sims Para vosotros en youtube Lo dejamos para twitch Seguimos ahora Ahora volvemos Con un nuevo episodio De los sims Wuuu Doble episodio De los sims Vamos